Es bueno que bailen por cuatro días o seis días de la cena. Es importante que coman la comida sana. Querer que coman porque necesitan mantener en buena forma. Es necesario que vivan sanamente. Usualmente, para desayuno, coman fruta y cereal. Para almuerzo, coman ensalada. Para cena, coman comida con calorías y proteína. Siempre beban agua. Si quieren adelgazar, en lunes, miércoles, viernes y domingo, coman huevos por desayuno, yogurt por almuerzo y ensalada con pollo por cena. En martes, jueves y sábado, coman fruta por desayuno, cereal caliente por almuerzo y sopa de vegetales por cena. Baile es muy divertido, pero es muy difícil también. Baile es bien por la autoestima y la salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!